No sé tan poco cómo le hay que decir porque tengo mucha asesoridad de mierda. Lo normal es que me preparan un discursito y tengo ahí una pantallita en el... Eh, pues tampoco que disfrutéis la fiesta de la cena, es que hay que consumir ahí bien en barrio, viva la comisión de festas. Bueno, esto no funciona, ¿sé? La siguiente asamblea ya lo dejo, así que fuerte un poco que viene. Pues que pesame el vera que hoy viniste, no me habéis ni falado a los gilipollas. Venga, ahora, adiós. Abajo del 2003 cantábamos genial con nosotros el rima, que después voy a ponerse la mano, ¿no? Acá la cantábamos ya a José Presidente. También he besito, vienen los yanquis para acá, vienen buscando negocios. Adiós. 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 La cajera se secó, y en el aire afuera Y yo no le quiero, porque voy de morra fe Pago la manchera que traigo, la mamá con mi dinero Y la próxima que busca, que en la paqueta perderó Y aunque usar el río, no hay mucho dinero Pues aquí te espero, a pasarlo bien Y aunque usar el río, no hay mucho dinero Pues aquí te espero, a pasarlo bien La 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 Estamos aquí en la asociación de las Pedriñas. No baño de las Pedriñas. Si tuvieras que decir entre la melodía y la acordeón, ¿qué le decirías? A Gaita. ¿A Gaita? ¿Por qué? No sé. ¡Gaita! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con tres dos miembros de Noite fechada. Fáltanos Carmelo, pero están Gustavo, Matías e Paula. Van tocar aquí once en la festa que están montando Fegafe, que acaba o ano. Bueno, primera pregunta para esta banda do Salnés, que no no Barbanza, que está por aquí Está desmitido en un concurso de bandas ahora mismo, ¿no? Contar ahí cómo vaya a causa Pues nada, hay un concurso de la Escuela de Audiovisuales de Vigo, una de las dos, no sé exactamente el nombre, sí que hay dos La Escuela de Marcote, pienso que es, ¿no? Sí, o sea, creo que no es de audiovisuales, es de Imagen y Sonido, creo que se llama así Nada, o Ace Music chama ese concurso, un concurso de bandas, que pasan tres por votación, otros tres por jurado Luego hay unas semifinales ali no Instituto, e luego una final na fábrica de chocolate O premio es una grabación de una maqueta, sesión de fotos e un videoclip e tal E nada, metémonos ahí porque, hostia, era una oportunidad cojónude, si vai pa diante, es un premio que oye ¿Cómo vai, Matías? ¿Vai indo o no? Bueno, as expectativas quedaron un poco jodidas porque, al final, acabamos fora dos tres primeiros Que o principal era quedar entre os tres primeiros porque eran os que se clasificaban, creo que quedamos cuartos al final Entón, no sé, a no ser que se retire a algún grupo No, pero eso falta ainda por... faltan ahora, esos son os tres máis votados por la público A través de internet faltan elegir os tres por lo jurado Que esas votacións ainda no sabemos e a ver si hay suerte Bueno, esperemos que sí, porque aparte, o Noite Fechada, un grupo que... Bueno, non so des... se vos mira, non so des sente mayor, pues se leva des tempo, non, Paula? Este ano, por exemplo, tocastes no Antros Pinos, que foi onde vos miramos Que tal foi o verán para Noite Fechada? Pois a verdad é que moi ben, de feito, eu empecéi con eles no verán Non paramos un todo o tempo Tuvemos bastantes concertos, en plan, cada semana tiñemos un ou dous mínimo Moi movido, pasámoslo moi ben E bueno, para a xente, agora imos tamén... A xente vai mirar un tema vos, aquí en directo Que fai Noite Fechada? Para que non conlleza o grupo, que ale o estilo, que facedes? Pois Noite Fechada fai... Bueno, en principio comezou facendo versións de temas míticos de rock and roll Cambiando ya letra, estilo Recambios Tucho, para puñer un ejemplo Pero, o sea, a versión xa está, tamonos metendo xa con temas propios A ver si antes de verán sacamos un disquiño Sacamos agora en Navidad un pequeno adianto, cun villancico, dous temas propios E máis unha versión das que temos xa sin gravar E nada, os temas propios van basicamente encarados ao mismo estilo Rock and roll, letras de carallada, tamén letras protestas, sempre en galego E xa ese traballo que di Rubén xa está, xa está, Matías O traballo que di Gustavo xa está disponible, xa se pode topar Onde a xente que quere mirar un disfechada, que vai xa un tema e tal, onde pode topar vos? Pois mira, ahora mismo pasan nos este mércores O que vamos a mirar o como quedou a grabación E ainda queda, bueno, están nos masterizando o que grabamos E tan pronto o teñamos, pois subiremoslo ás redes sociais Tanto Bandcamp como MySpace, Youtube E espois os que queiran comprar o disco o formato físico Pois terá que poñerse en contacto con nos e enviaremos xo O xinom que se pase polo bar de Gustavo Encontro Que é un local de concertos moi de puta madre O Encontro que está a donde? En Barrantes En Barrantes Xa é un local bastante conocido Todas as semanas se fan concertos, concertos de rock sobre todo Que está de puta madre, é verdad? E eso, para tan pronto poidamos Queremos antes de fin de ano Ter o que os temas preparados para a xente Pois bom, xa sabedes, quedades cun temiña de noite fechada Buscades os no Vazcán, buscades polas redes sociais O xinom, ia tabarrantes o Encontro E ali tamén podedes topar o material desta bandaza dos alnés E ali tamén podedes topar o material desta bandaza dos alnés Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidad! ¡Dios! Acabo de empezar este vídeo acá mi normal. Banda carasques... ¡No! Vale la responsabilidad de lasteriores y fiestimas del país, Joder! ¡Gracias! 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 Mucho mejor que no live cospedada. Ni esperado por aquí, tampoco está... ¡Soraya cultivaz de Santa María! ¡Merry, mafondado! ¡Corina! 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 ¡Nos te os morro! ¡Corina! 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 ¡Corina te vamos a fumar! Corina, 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 me corro, corro, llorar. En un festivo, en un con... Ya está, ya está. Ahora no, por favor. Siempre me quieres entrevistar a tu hermano. Por eso, por favor. Llega miedo, todo el mundo sabe. Pase, pase. Pase, mi bebé. Ahora arrancó. Ahora sí. Dos. Bueno, estoy en funciones, eh. ¡Ayú! 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 ¡Ahí se siente así. ¡Aquí lo me guardé! ¡Pero ésto no hace el sol, es pejante! ¡Acaváte, pa acá, por favor! ¡Ayú! ¡Qué buena! ¡Cómo es esto! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!